La campaña electoral tiene unos matices que llaman mucho la atención y en este caso la excepción solamente confirma las reglas. Y estamos hablando de que los políticos y candidatos políticos están dispuestos a hacer lo que sea, evidentemente, para ganar el favor electoral. Y hemos sido testigos en plena rendición de cuentas en el día de la independencia nacional, donde hay una especie de enfrentamiento por llamar la atención, por estar a la vista pública y ganar el favor y la atención de la gente. Y estamos hablando que por un lado el presidente de la república durante su rendición de cuentas puso un huevo y Guillermo Moreno también durante el tiempo de la rendición de cuentas pone otro huevo. Y aquí la competencia, en lugar de ganarse la atención del público, pareciera por ganarse el huevo de oro del año. Y es que el presidente de la república en su discurso dijo textualmente que estaba contento, oye esto Maracayo, contento con el incipiente desarrollo de la república dominicana. Y yo quiero poner este audio aquí para que tú mismo lo escuches, para que veas que no es una exageración mía, ni una interpretación, sacando de contexto al presidente. Vamos a escuchar esto. Hoy se ven sonrientes de cara a las oportunidades, al trabajo, al desarrollo, al turismo. Y yo estoy, toda la región, y yo estoy muy contento con este incipiente desarrollo como presidente y como nieto. Entonces tú escuchaste como dice que él está contento con este incipiente desarrollo. Escucha bien, incipiente desarrollo. Pareciera que quienes redactan el texto del discurso del presidente, o quienes hacen la corrección de estilo, que buscan siempre eliminar palabras repetitivas en el discurso, buscando sinónimos, vieron esa palabra bonita, de incipiente. Bueno, esta palabra está bonita, está chulita, vamos a ponerse la pum en el discurso del presidente. Y pareciera un boicot, un boicot al presidente, que más allá de las estadísticas manipuladas, contradictorias, que obligan al presidente durante esa rendición de cuenta a mentirle al pueblo dominicano, también lo obligaron a que sufriera una especie como de choque con la realidad que vive el pueblo dominicano. Y en ese pequeño lapsus, entonces, él bajó de la República Dominicana ideal, que estaba describiendo su discurso, a la que vivimos nosotros, en la que habitamos nosotros. Porque decir en el discurso, por ejemplo, por amor de un ejemplo, que la canasta básica dominicana es de 11 mil pesos, cuando el propio Banco Central de su gobierno la establece para el primer quintil, o sea, los más pobres, en 26 mil pesos, que es el doble de lo que él dice, es, ¿verdad?, vivir en una fantasía para autoengañarse, ¿verdad? O que los funcionarios lo engañan, o que el presidente simplemente quiere deliberadamente engañarnos a nosotros. ¿Y cómo tú engañas a una persona que va todas las semanas a comprar, que gasta 30 mil pesos en una canasta básica cuando necesita comprarle comida a su familia? Y por el otro lado, en otro extremo, tenemos a un Guillermo Moreno, compitiendo con el presidente el día de la rendición de cuentas por el huevo del año, el huevo de oro, publicando un spot en sus redes sociales, llamando a la dominicanidad, al patriotismo, en el día emblemático de la República Dominicana, que es la independencia nacional, colocándole de música de fondo a ese spot el himno, pero no de la República Dominicana, sino de los Estados Unidos. Es increíble. Tenemos a un presidente, el día de la independencia, con su última rendición de cuentas de su cuatrenio, incitando a que lo apoyen para una reelección, diciéndole que está contento con el incipiente desarrollo. No solamente que él admite ahí textualmente que el desarrollo ha sido incipiente, sino que él está contento con eso. Está diciendo el presidente que está contento, que fue a propósito, o sea, que lo está haciendo mal, y que nos vaya mal, y que la cosa esté mal, y que esté todo caro, y que esa inseguridad le está contento con eso. Ahí tiene que haber medio equipo de comunicación cancelado hoy. Y por otro lado tenemos a un político que nos ve la cara de tan estúpidos e idiotas a los dominicanos, ¿verdad? Y con la falta de respeto, y yo le agrego que no me quiero ir para que no se vayan con el amague a lo políticamente correcto, a decir, bueno, es una falta de respeto porque yo soy dominicano. No, no, no. Olvídese de esa pendeja. Olvídese de eso, que eso es lo políticamente correcto, lo que uno dice. Es el irrespeto y la falta de consideración a usted como individuo, a la capacidad que tiene usted que lo ve, de discernir, decirle, bueno, a estos borregos, que tú le dices, vamos para allá, y ellos tiran para allá, hámelo un spot de la dominicanidad hoy que veintisiete y súbanlo. Y yo te aseguro que él, el día que grabó el video, le llevaron a texto, mira, le hace eso, y él leyó eso, y le pusieron una música de fondo, y él ni siquiera le dedicó treinta segundos a ver el mismo jodido video o que él preparó como spot para llamar a que voten por él porque él es dominicano y el más dominicano, con una jodida música de un himno de otro país. ¿Y de qué país? Porque no siquiera es la música del himno de Francia o de un país latinoamericano. No, de Estados Unidos. Y entonces, no dedica treinta segundos, Guillermo Moreno, a leerlo. Porque nosotros somos tan imbéciles, tan idiotas, que tú estás seguro de que como tú estás en el gobierno, todos los borregos van a ir a votar por ti porque a ti no te importa convencernos, porque el día de tú es lo que vas a repartir cuarto. Un tipo que se aparece cada cuatro años a buscar el voto de los estúpidos, como él los considera, hacer ese spot así, que ni siquiera le dedicó treinta segundos para revisarlo, porque eso le asegura la supervivencia de su partido. X, 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 O, póngale el signo de igual, el presupuesto que se le dan a los partidos cada cuatro años, que se le asigna por el cuatrenio electoral. Tenemos nosotros los dominicanos que analizar, analizar lo que está pasando, porque por un lado, te están diciendo a ti, el presidente, mira, tú que vas a comprar que gastas treinta mil pesos, eso no es así, tú estás en una fantasía, eso es mentira tuya. Tú que estás gastando sin dinero para tu comer y para alimentar a tus hijos, eso es mentira tuya. Tú con once mil pesos lo haces. No es verdad, te ganas treinta mil pesos en comida, tú un mentiroso es el presidente. Usted con once mil come. El que tiene miedo a salir a trabajar porque lo atracan, eso es mentira. Es un país seguro. Hoy que yo me topé de camino aquí al estudio, con la terrible noticia de que a un guardia apellido Berigüete se levantó, madrugó para ir a su posición de trabajo y le quitaron la vida para despojarlo de su arma. ¿Verdad? Eso es una fantasía. Un país seguro. El presidente dice que bajó la mortalidad. Un país seguro. Y el proyecto de la reforma policial que ahora en plena campaña coincidencialmente concluyó con la promesa de campaña de aumentar los 500 dólares, el salario policial y la academia policial ha sido la más exitosa y ahora hay más crímenes, más asesinatos, más muertes, más asaltos. O sea que fue un total fracaso el jodido proyecto ese de la reforma policial. Pero no, estamos mejor. Estamos mejor para acá. Entonces, yo lo que le digo a la gente, ya para cerrar mi intervención aquí, es, miren cómo nos ven estos políticos. Analicen. Cuando le dicen por ahí que le van a dar 500 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, yo no critico que usted lo coja porque al final usted sabe dónde viene eso. Yo lo que critico a usted es que usted le dé la quiescencia a políticos como estos, mentirosos, mitómanos, irrepetuosos, que se burlan de nosotros, de que ellos tienen razón, de que usted es un idiota, de que usted es tan imbécil, el que está escuchándolo, que usted no va a poder distinguir de una cosa o de la otra, de que a ellos no les interesa que usted distinga eso porque al final saben que ustedes como borrego lo que van a ir a votar por su 500 pesos el pica pollo. Ustedes van a ir a votar por los 1.000, 2.000 pesos que le den el día de. Ustedes, como están tan seguros de eso, no dedican tiempo ni siquiera a revisar lo que van a decir, lo que van a publicar y demuestran su verdadero yo, que no le importa al dominicano, que no le importa la dominicanidad, que no es verdad que quieren un mejor país, que lo que quieren es el puesto, que están atrás de eso. ¡Adiós!